Hola a todos, esto es Lasexports, lo último en información deportiva. El DT Reynaldo Rueda, de Honduras, informó que uno de sus jugadores es causa de baja de último momento por presunta indisciplina y no jugará ante México. La selección azteca está a días de enfrentar al combinado catracho por un boleto a la Copa América 2024, mismo que se define en los cuartos de final de la CONCACAF Nation League, pero en la H han sufrido una baja de último momento. El colombiano Reynaldo Rueda, informó que una de sus estrellas y referente en ataque ha sido separado del equipo y no jugará en contra de México, ya que según dicen medios hondureños, habría incurrido en una indisciplina. A través de un comunicado, la Federación de Fútbol de Honduras informó de forma sorpresiva que Romel Kioto, futbolista que se desempeña en el Montreal de la MLS, causa baja de forma inmediata, aunque no dieron el motivo. Pero según datos, Kioto alegó motivos personales para no llegar a la concentración en la fecha en que fue citado, pero la realidad es que se habría tomado unas vacaciones en Roatán, hecho que fue evidenciado y por ello no jugará ante México. Los cuartos de final de la Nation League se jugarán a doble partido. La ida será el viernes 17 de noviembre a las 20 horas, mientras que la vuelta se jugará el martes 21 a las 20 y 30 horas. Se espera que Rueda pueda encontrar al substituto de Kioto en el ataque, pues este es un referente para la selección hondureña y sin duda se notará su ausencia. Gracias por ver nuestro contenido aquí en el BOOM, donde te compartimos la mejor información deportiva. Recuerda dejar tu like. Nos vemos en un próximo video. Chau, chau.